Se desploma la estructura del escenario que sería utilizado para el evento de las bodas colectivas organizado por el ayuntamiento local. Al parecer no resistió las vueltas ráfagas de viento e intensa lluvia que azotó la tarde de este viernes. Como saldo, tres personas resultaron lesionadas, dos trabajadores de la empresa encargada de colocar la estructura y al parecer un músico que realizaba pruebas a la batería. Los hechos se dieron pasado el mediodía cuando al número de emergencias 911 llegó el reporte de una estructura que se había desplomado en el Parque Fundadores en la zona federal marítima terrestre con la avenida Juárez, donde según la agenda municipal en punto de las 5 de la tarde habría de realizarse el evento de bodas colectivas para lo cual se había colocado el escenario pues el evento sería amenizado con música en vivo. En tan solo unos minutos al lugar arribaron elementos de la policía turística así como de la dirección de protección civil al respecto al director operativo Emanuel Heidin indicó que según las versiones de los trabajadores el escenario se había montado desde un día antes y habían hecho todos los protocolos para checar que fuera seguro, sin embargo no resistió las fuertes ráfagas de viento e intensa lluvia. Pues mira, me comenta el personal que desde ayer estuvieron haciendo la instalación y ya tenían ellos afortunadamente, bueno supuestamente tenían ya seguro el lugar, ya habían hecho las pruebas, pero pues de pronto al parecer fue por los vientos que se suscitaron antes del previo a esta lluvia y esto es posiblemente lo que haya hecho que se colapse porque pues los tensores y todo lo que sería el polipasto estaban bien y de hecho no estaba sobrecargado el polipasto de la estructura. Es lo que me comentan hasta el momento, pero vamos a seguir verificando y tratando de ver cuál fue la situación real del por qué se colapsó esta estructura. ¿Hubo lesionados? Hubo algunas personas que resultaron lesionadas levemente, pero afortunadamente no hubo nada de gravedad. ¿Cuántos trabajaron? Son tres personas, dos trabajadores y una de las personas que estaban viendo con lo del conjunto para la música, pero ya se está atendiendo todo esto. ¿Se realizará el evento? Por lo pronto se acordó en esta parte y el evento solo únicamente sería posiblemente lo de las bodas colectivas, pero lo que es el evento en sí, lo que nos determine el ayuntamiento. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.